Hoy hablamos de cómo crear de manera eficiente contenido a través de una nueva metodología que hemos sacado, así que acompáñenos. Negocios en digital 746. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, los negocios donde hablamos de todos aquellos profesionales y empresas que queremos darnos un paso en las diferentes medios digitales, como abrir y generar nuevos negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con calidad y calidez para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y bueno, hoy, y mil perdones, ¿no? Sí, estamos en el episodio 746, es una locura. Bueno, espero ser muy rápida y concisa porque sé que esta metodología les va a servir muchísimo para generar contenido de manera constante e innovadora. Nos han preguntado muchísimo que cómo hacemos para generar tanto contenido. Es un reto, les voy a confesar. Pero claro, no sin antes también invitarles a que visiten nuestra página web katiaman.com y sobre todo es las mentorías donde van a poder ver más información sobre qué aquellos profesionales y empresas que quieran darse cabida dentro de LinkedIn porque tienen negocios B2B y quieren generar oportunidades de negocio. Pues a través de una compañía, junto conmigo, implementamos una estrategia y la vamos a romper. Así que les invito a que nos visiten. Bueno, y hoy estamos un lunes más que me olvidé, creo 2 de agosto del 2021, empezamos el mes de agosto. Mucha gente y seguimos nosotros en nuestro formato de verano porque se habrán dado de la intro que es diferente. Pues mucha gente sale a vacacionar. Desde aquí yo sé que muchos clientes, compañeros y todo están de vacaciones. Aprovechar al máximo para desconectar. Pero bueno, si quieren darse un minutito y seguir aprendiendo, escuchen estos 10, 12 minutitos que les vamos a generar muchísimo valor. Bueno, vamos nuevamente al tema de hoy, ¿no? La metodología C, M, D. C, C de casa, M, D. M, D. Crea, multiplica y diversifica. ¿De qué trata esta metodología? Bueno, primero, crear, ¿sí? Hay que crear contenido. Obviamente, no me voy a meter bien en el detalle de tanto que hemos hablado en el podcast. El crear contenido debe estar, y esto sí o sí de cajón, alineado a tus potenciales clientes, ¿sí? Y en base a proyectar tu propuesta de valor. Entonces, una vez identificado estos dos grandes, estas dos grandes aristas, hay que crear contenido, ¿sí? Multiplicarlo y diversificarlo. ¿Cómo creamos contenido? Pues, bueno, primero hay que organizarse. Todo necesita organización y planificación. Para ello, es importante tener unos buenos workbooks, o sea, hojas de trabajo en el cual puedas plasmar toda la información, el tiempo que te va a tomar, ¿no es cierto? Ahora, este tema de crear, y una vez que te hayas distribuido, a ver qué tiempo, qué horas vas a crear en el día, esa planificación, qué necesitas hacerlo tú, si eres solo o con tu equipo de trabajo. Luego, este, bueno, sí que se necesita, al momento de crear, justamente viene la palabra, mucha creatividad, mucha innovación, y a veces esto puede ser un poco desgastante. Entonces, para ello, bueno, una de las cosas que les comento, sí o sí, que es que lo hagas en el mejor momento del día, para mí es en la mañana, normalmente. Cuando estás, pues, con todas las pilas de la energía puesta, y generar este tipo de creatividades de cómo vas a hacer, ¿no es cierto? Te ayuda muchísimo. Por otro lado, busque la competencia. ¿Qué está haciendo tu competencia para generar contenido? ¿Cuál es el contenido que más pega? ¿Cuál es el que más se comparte de ellos? ¿Cuál es el que le hacen las preguntas? Y, de hecho, preguntas de la audiencia, esta es otra de las fuentes. ¿Qué te pregunta tu audiencia? ¿Qué te preguntan tus potenciales clientes siempre que estás conversando con ellos? Tus clientes. Esto es feedback puro y en base a contestar las preguntas. Puedes crear contenido, ¿no? También tienes que estar consumiendo en redes sociales, tienes que saber qué está pasando en las principales redes sociales en las cuales tú tienes presencia. ¿Qué se está hablando del sector, no es cierto? Redes sociales, LinkedIn, Twitter, TikTok, ¿sí? Este, escuchar podcast. De hecho, para mí este es uno de los hábitos tan grandes que yo he adquirido hace un par de años y que me ayuda mucho porque en lugar de escuchar música o estar viendo alguna cosa que no me aporte mayor valor, estoy escuchando podcast cuando estoy haciendo alguna actividad. Ya sea ejercicio, hacer algo físico, bueno, me dedico a hacer podcast, ¿no? Ver las noticias, se pueden apuntar, este, algunas que ya vamos a ver o me parece que en alguna otra parte del episodio del podcast hablaba sobre el Google Alerts, ¿no es cierto? O Google Noticias donde te da más información, tú puedes ir suscribiéndote a los diferentes canales o tipos de noticias que quieres que te lleguen y te va llegando esa información. Esto es súper importante. Que sigas blogs, blogs del sector, gente que escriba también, que comente, esto te ayuda mucho. Adicional, leer mucho, aquí admiro muchísimo a mi hija, desde aquí un saludo a Emily. Ella, a pesar de ser una niña tan chiquita, es la que lee más en la casa. Yo leo, bueno, no en formato físico porque a ella le encanta leer en formato físico, pero leer, leer muchísimo, leer de tu sector, leer de otros sectores, también te ayuda mucho. Abrir tu mente, incluso aplicar ciertos detalles que se hacen solo en un sector, ¿por qué no traerlo a tu sector? Esto ayuda mucho, ¿sí? Estar entrenándose constantemente, ser curioso, o sea, no te conformes. Busca en estar en lo último, en lo último de las tendencias, en lo último de las noticias, las novedades, ¿sí? De todo lo que vaya pasando en redes sociales y todo lo que tenga que ver con tu sector. Entonces, esto digamos que es el más fuerte y el que más me ha llevado más tiempo, que es la creación, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por otro lado, el segundo, la segunda fase es multiplicar. Ese mismo contenido que a ti ya te ha generado, pues digamos, tiempo de investigación, de creatividad, de ver, de organizar ese contenido, ¿no es cierto? Puedes darle diferentes matices, obviamente, como enfocado en los diferentes subnichos de mercado o sacando diferentes, este, digamos, tipos, ¿no? De ese mismo contenido, de esa misma historia, darle diferentes, este, ópticas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar sobre el social selling, ¿no es cierto? Y el social selling tiene que ver con ventas o cómo canalizar o generar oportunidades de negocio a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Y para ello necesitas saber generar tu contenido, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Eso por un lado, puedes poner los cinco tipos o los cinco, las cinco mejores cosas o los tres beneficios o los cuatro pasos, en fin. Toda esa información las puedes ir, digamos que maquillando y dando diferentes enfoques, contestando, incluso esto es importante, contestando diferentes preguntas, el qué, el cómo, ¿no es cierto?, el cuándo para el mismo contenido, ¿sí? Esto por un lado, y enfocado a diferentes nichos, por ejemplo, puedes enfocar lo mismo para el sector de, este, los, las farmacéuticas, que es una de nuestras clientes fuertes ahora, ¿no? Farmacéuticas, puede ser otra para la construcción, puede ser otra para ambientes de tipografía, arquitectos, este, en fin. Ese mismo contenido lo puedes ir adaptando a diferentes nichos y ya te ayuda a diversificar, ¿sí? Bueno, digamos que a multiplicar, porque aquí el otro y el último paso es la diversificación. ¿Cómo diversificar en diferentes formatos el mismo contenido? Este es otro, digamos, el último paso para multiplicar y luego diversificar, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Que el mismo contenido lo puedes cambiar a diferentes formatos, ya sea que creaste primero un episodio del post, que a veces normalmente es lo que nos ha estado pasando, luego haces una infografía de una manera, pues, gráfica, gráficas, haces un video, haces un GIF, haces una entrevista, bueno, una encuesta. Toda esa información son diferentes formatos de que pueden consumir tus potenciales clientes, porque habrá gente que le encanta escuchar podcast, pero habrá gente que no, habrá gente que es más visual y lo único que quiere o te está siguiendo solo en cierta red social donde ves información. Entonces, esta, igual, estos tipos de formatos tienen que estar adaptados a las redes sociales, ¿sí? En los cuales tú tienes que o quieras trabajar. Así que, pues, bueno, espero que haya sido de su agrado esta información. Ya saben, esta nueva metodología CMD, 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 crea, multiplica y diversifica para estar generando contenido de manera recurrente, innovadora, inteligente, creativa, ¿sí? Con diferentes formatos que nosotros estamos utilizando acá en la agencia y que nos ha ayudado un montón. Así que, pues, bueno, ya saben, ¿y esto por qué? Porque el contenido es el rey, señoras y señores, es parte de las estrategias de Inbound Marketing, que seguro, 100% comprobado, te ayudarán a hacerte visible a mediano y a largo plazo, ¿no? A corto plazo, porque esto lleva tiempo. Así que, pues, bueno, con esto les dejo. Nada, solo comentarles que el día de mañana tenemos una entrevista espectacular, ¿no es cierto? Con Alejandra García, de los Ceviches Sedeños, que nos va a comentar cómo ha innovado y cómo ha crecido. Ella es una artista ecuatoriana y que nos va a dar unos insights realmente muy, muy importantes. Así que, bueno, sin nada más, solo decirles que si este contenido ha sido de valor, compartan a alguien, compartan a aquel profesional que sabe que va a necesitar esto. Y síganos en las redes sociales, en todos los podcasters de Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en el formato de video. Y nos vemos en la entrevista, no se la pueden perder. Recuerden que se está retransmitiendo también en otros medios de comunicación digital. Estamos muy contentos, como Tu Voz, Contraportada y El Vanguardista, que van a retransmitir también estas valiosas entrevistas en el segmento de negocios que estamos creando para ustedes. Se les quiere mucho. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana.